no te creo, no te creo, no te creo, no te creo ahora no te me pete ahora no te me pete tengo la capturadora tengo 14 cosas abiertas Intentando iniciar Playstation Ahora no te me apetece Ahora no te me apetece, me da igual Me da igual como se vea el vídeo, me da igual ahora mismo No sé cómo se va a estar viendo el vídeo Me da igual Me da igual ahora mismo Muy buena, ¿qué tal estáis? Llevo esperando 23 horas y media Este momento 23 horas y media Este momento Voy a darme prisa No quiero que me tire Vale A continuar Vale, 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 vale Junker Queen Junker Queen Perfecto Perfecto Me gusta Ya está aquí la progresión cruzada Ya lo tengo todo Pero es mentira, no está No hay problemas He confirmado que estas cuentas He confirmado que estas cuentas Que quiero fusionar Que sí, pesadillas Ya lo he fusionado 7 veces Vale, confirmada Perfecto Gratis para todo Te damos la bienvenida al paseo de batalla Gratis para todo Recompensas Ganas puntos de experiencia Mostrar el tutorial Y llevo jugando Y llevo jugando over water Desde la beta Corgao Continuar Eh 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 Donde veo Donde veo Donde veo Donde veo Me habrá reconocido Me habrá reconocido ya Y para Hombre, está clarísimo Sí Me ha reconocido el paseo Me ha reconocido el 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 Paz observatorio Me ha reconocido el paseo de observatorio Vale Eh Ok, compadre Ok Quiero jugar ya Vale Eh Vamos a ver Desafíos Vamos a ir viendo cosas Vamos a ir viendo cosas El primer día me lo he comido Gano una partida Completa tres partidas en cola para la fusión Completa tres partidas en cualquier modo arcade Salva a doce jugadores Caos total no cuenta Vale Estoy jugando en plan con Ana Yo imagino que en el último momento y tal Lo haremos más fácil con una granadita Pues una eliminación o asistencia En tres segundos Tras una habilidad Vale Esto se da la fácil Saluda con el gesto de hola Vale Perfecto Eh Vale Esto se hace fácil diario Fácil Easy Vamos a ver Gana diez partidas Gana diez partidas Gana veinte partidas Competitivas Una competitiva Me da igual Gana siete partidas En cualquier modo de arcade Perfecto Gana diez partidas Estas son semanales Y si quedan cinco días Uff Mi tío un total de daño Vale Hay que hacerlas Hay que hacerlas Porque hay que subir el pase Y hay que hacerlo sí o sí Vale De la temporada Vale Gana tres partidas En circuit royal Gana tres partidas En coliseo Gana tres partidas En esperanza Concieron cinco eliminaciones Dentro O desde el tren Vale Uff Me gusta Me daba miedo 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 Esto Las misiones Porque no quería que me dijeran Coge a Junkra Y mata cinco Con la ulti Vale ¿Por qué? Porque me va a obligar Y va a haber un viaje De gente queriendo jugar Junkra Queriendo hacer la ulti Tal y cual Con Kiriko Bueno Pues la gente Va a aprender a jugar Kiriko Va a curar Y tal Perfecto Pero aquí Con Junkra Siguen sin que eliminaciones Mientras tiene el efecto positivo De gritos de mando De Junkra Pues vale Porque al final Es tanque Pero un DPS En el que todo el mundo Ha jugado con DPS Esto hay que hacerlo ¿Vale? Esto hay que hacerlo Competitivo Tenemos de competitivo Vale Esto ya lo había visto yo Antes Ya las he visto filtradas De las he puesto yo Por Twitter Finaliza Gana 1750 partidas En cualquier modo Competitivo What the fuck Gana 200 Vale Tenemos Podemos entrar No Gana 750 partidas En modo competitivo Gana 700 partidas Finaliza Pero esto En una misma Temporada What the fuck Por lo menos Tío Oro platino Seguro Vamos a intentarlo A ver si este Este season Nos hacemos con algo Más potente Historial Primera victoria Como tanque Vale 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 Vamos a ver Gana 20 partidas Con John McQueen Vale Hay que ir haciendo cosas Vamos a jugar Vamos primero a Vale Ahora mismo Nada Con héroes No hay nada Vamos a Ahora mismo Vamos a Recompensas Nuevo eres Perfecto Ahora mismo Ahora mismo Tenemos habilitado ya Las no competitivas Que son las de toda la vida A ver Entra en juego Vale En modo Partida rápida Partida rápida Con cola de fusión Y sin cola Héroes misteriosos Vale Yo suelo jugar mucho Héroes misteriosos Porque así aprendo a jugar Todos los personajes Arcades Vamos a ver Que es lo que trae Arcades Vale Arcades de toda la vida Vale 5,5 Bueno aquí por lo menos Si tenemos que ganar En cierto mapa Por lo menos aquí Tenemos la posibilidad De hacerlo Vale Así que Ok Bien Me gusta Me parece estupendo Vale Que a total no cuenta Hemos dicho Entrenamiento Personalizadas Y competitivas Las competitivas Aquí está Ahora ha cambiado Los jugadores Tienen diferentes niveles Y va a haber Diferente rango Bronce 1 Bronce 2 Bronce 5 Platino 1 Platino 5 Vale Perfecto Esto me gusta Y esto Tengo miedo No, no quiero No quiero todavía Que ahora mismo Los servidores están Medio muertos Ahora mismo Los servidores están Medio muertos Y no me quiero complicar Voy a jugar Una arcade En circuito royal Que tengo ganas De probarlo Y realmente No he mirado nada No he mirado controles Me da un poco igual todo Tengo ganas de jugar Tío Tengo ganas de echar Una partida A overworld 2 No he mirado ajustes No he mirado nada Tío De verdad No he mirado nada Vale Vamos ya A la partida Tengo ganas De jugarlo Tengo ganas De los primeros pasos Las impresiones Lo que sería Overwatch 2 Dime que ataque Tío Que la defensa me aburre No Vale ¿Yo qué soy? ¿Puedo elegir DPS? ¿Puedo elegir cualquier cosa Ahora mismo, no? Sí Puedo elegir Voy a elegir A Genji Que dicen que está 8 Dicen que Genji Ahora mismo está 8 8 Vamos a ver Vamos a ver que tal Vale Creo que los ajustes Más o menos me los guardan De sensibilidad y tal Voy a bajar un poquito el audio Que no quiero Liarla Hay que cambiar Con Kiriko Con Kiriko Y con Con Kiriko y con Soyura Hay que cambiar El secundario Por el primario ¿Vale? Me gusta la interfaz Me gusta la interfaz Que hayan cambiado El icono de aquí abajo De jugador Me gusta mucho Que la hayan cambiado La gente que a lo mejor No juega de nunca Orgo Dice ¡Ah! El mismo juego No tío Ha cambiado Visualmente El interfaz Todo, todo, todo Ha cambiado Todo ha cambiado Vamos al lío ¿No? Vamos a Una primera partida No soy men Genji ¿Vale? Simplemente quiero Quitarme el mono Tío ¿Hay dos tanques? ¡Uy, doctor! ¡Hay dos tanques! ¿Por qué la gente Ya se ha elegido dos tanques? Vale, es verdad Cambié al menú No me acordaba Muchazo que le he pegado Me cura crack Lo están reventando Ahora mismo Porque están jugando Con dos tanques ¿Por qué coño Están jugando Con dos tanques, tío? ¿Por qué coño Están jugando Con dos tanques, bro? No entiendo nada, tío No entiendo ¿Por qué motivo Están jugando Con dos tanques, tío? What the fuck La gente La gente Está, tío Chetadísima Vamos a ver Estamos jugando Estamos jugando Bien Estamos jugando Bien Y ellos Están jugando A lo antiguo Vale, han cambiado el menú Voy a elegirme otro tanque Si la cosa sigue así Me cojo otro tanque Y ya está Tampoco es plan Que ellos Vayan a lo loco Voy a saltarle What the fuck What the hell Madre mía, tío Jugando ahora mismo Con dos tanques Esto está Buenísimo Qué guapo Qué guapo Qué guapo jugar a Overwatch Y seguir con el mismo modo Qué guapo ¿Qué haces, animal? Me ha dado ahí el nano Por la cara, tío Ahora mismo No se puede jugar Es decir Este modo Es la primera vez Que juego a este modo En Overwatch Y además Encima con la velocidad Tío Ahí Y yo ¿Pero por qué Estamos tirando ahí La ulti free, tío? ¿Dónde está el bubido, tío? Vale, me gusta Que el sistema ping Siga más o menos igual Hay que subir, tío Ellos aparecen De mucho más arriba Ellos aparecen ahora de arriba, tío Es el último punto El respawneo Es una locura ahora mismo, eh Este tipo de modo Este tipo de modo ahora mismo En el que Podemos elegir De manera random Es como las arcades antiguas En las que podemos elegir Los personajes que queramos Eh A ver si cubran un poquito, tío Voy a liarla ya Que va, absurdo, tío Con dos tanques Ahora mismo es absurdo, tío Pero bueno Hemos hecho una partida Hemos hecho una partida Y nos hemos quitado el mono Vamos a echar otra rápida Debería de haber cogido un tanque Te mueres, loco ¿Me cura alguien un poquito? Ahora mismo que juegue Kiriko Es muy difícil Kiriko ahora mismo Es muy difícil de jugar Ahora mismo Kiriko Es muy muy complicada Y Kiriko Hay que saber muy bien Jugar a Overwatch No están curando, tío No están No están Amegurida Voy a cambiar a un Voy a cambiar a un tanque Vamos a intentar Compensar un poco esto Vamos a compensar esto Está claro Pero si no hay curas, tío Es imposible, loco Es absurdo Nos están reventando Una curita GG Bueno, la experiencia La primera experiencia Un poquito agridulce Vamos a darle votación al personal ¿He usado todos los elogios? ¿Solo hay dos ahora? Creo que solo había dos ¿Eh? Nada, ya hemos jugado Bastante compensado Vamos a ver Vamos a ver si hemos completado algo Hemos saludado Supuestamente ¿Vale? Perfecto Y vamos a echar Otra partida más En circuito royal A mí circuito royal A mí circuito royal Me gusta Pero atacar Las defensas me parecen aburridas La verdad Pero bueno Vamos a echar una partida más La primera La primera La primera ha sido un poco Agridulce Porque Hemos entrado en No competitivas No, hemos entrado en arcade Hemos entrado aquí Y claro El problema de entrar aquí Es que tú puedes elegir Hostia Aquí hay push El modo push No, 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 no Vamos a probar el modo push Tío Que no lo hemos probado todavía Loco El problema de haber De haber entrado en el modo anterior Es que podemos Podemos hacer las cosas De manera random ¿Vale? Entonces Vale Completa tres partidas El hecho de completar tres partidas Está bien Consigue eliminaciones o existencia En tres segundos Vale Las misiones son fáciles Otra cosa es que podamos New Queen Streak Ver a Toronto Voy a coger una Voy a coger a Kiriko Vale No matarme Porque Hay alguna Vale Solo over 4 2 No tengo ninguna más No lo sé Vale Vale Pero Opciones Opciones Juego Juego no Si era juego Los controles Aquí están los controles Los controles Kiriko no Kiriko Cuerpo a cuerpo Vale Primario ¿Dónde está el primario? Disparo Disparo Primario aquí Disparo Secundario aquí Vale Perfecto Vale Vale Son medio proyectiles Bueno medio no Son proyectiles Me tengo que aprender Me tengo que aprender Estoy acostumbrado a jugar Moira Buah Qué locura tío Estoy acostumbrado a jugar Moira Y claro Ahora mismo El chip El chip No hace El chip No hace No tiene No tiene Dash Como tal Pero no me curo tío Claro Al no tenerme Y mi compañero No me cura a mí Que va tío La gente está hiper No me da tiempo A curar tío No me da tiempo A curar Ahora mismo Es que la gente ¿Por qué coño Están jugando dos tanques tío? Es que jugar dos tanques Ahora mismo Es absurdo tío Señores Vamos a adaptarnos Un poquito Al 5 con 5 ¿No? He tirado la E What the fuck Me están tocando las narices Loco Si no tenemos No tenemos ahora mismo Ni un tanque Es absurdo tío Es absurdo tío Es absurdo bro Vamos a darle un poquito De tryhardeo Vamos a darle un poquito De tryhardeo Que si no tío Ah tío Es absurdo tío Jugando Hemos empezado jugando Con dos tanques tío Hemos empezado jugando Contra Contra Hemos empezado jugando Contra Lo que sería Pero no hay curas tío No no es que no hay curas Es que no Ahora mismo Buah Tarde Tarde pero vale Que locura tío Muerte ya crack Vale vamos a ir franqueando Cuando van moviendo Vamos a ir nosotros Flanqueando Aquí si no tenemos curas Un piqueo Esto no se hace chavales Pero Pero todo Que locura tío Que locura tío Adelante Mucha locura, tío. Mucho daño, tío. Necesitamos unas curitas más. Necesitamos una curita más, si no... Es que con un solo healer ahora mismo... Bueno, tenemos ahora mismo ya... Tenemos Ana, pero el problema... Bueno, Overwatch va a tener un problema gordo con el tema de los healers, porque vamos a necesitar... ¿Veilo? ¡Detrás de mí, amigos! Vale. Es que ahora mismo con dos tanques, tío. Voy a full W. ¡Va, qué va, tío! Overwatch 2 vamos a tener un problema muy, muy grande con el tema de los healers. La cantidad de daño que hay con respecto a... Con respecto a la cantidad de... A la cantidad de daño que hay con respecto a la cantidad de... De healer que hay. Que nadie pucha conmigo. Nadie pucha conmigo, tío. No sé qué está haciendo el personaje. ¿Veilo que hay con respecto a los healers? Nah. Bueno, está entrando free. Me muero, tío, es imposible Bueno, es que La partida ha empezado fatal, la partida ha empezado con Dos tanques, nos han comido mucho terreno En fin, complicado Vale, parece que ahora solo hay dos Y es cuestión de elogio sin más Vale, así que perfecto Pues nada gente, esto, vamos a ver si hemos conseguido algo Yo creo que hemos conseguido, por lo menos las muertes las hemos hecho La gente sigue jugando anso, tío Pero bueno, tampoco es que tuviera una end de la hostia Simplemente random total Vale, hemos conseguido otra cosa En marcha, desafío diario, consigo una eliminación Perfecto Bueno, ni tan mal, hemos conseguido ya dos diarios Y bueno, vamos a hacerlo por aquí Estos son los primeros pasos a las impresiones de Overwatch 2 Esto es lo que tiene Overwatch 2 Y ahora mismo un poco locura Porque todo el mundo quiere probar y todo el mundo Y hay mucha gente nueva que no tiene ni idea Que no sabe jugar Y bueno, me ha tocado dos partidas Medianamente que, lo mismo algunas premades Y bueno, no está nada mal Así que bueno Voy a empezar a subir vídeos de Overwatch De jugadas destacadas Voy a empezar a subir vídeos de partidas Que hayan salido partidas interesantes Pero ahora mismo solo quería enseñar Lo que serían las misiones El pase de temporada Los primeros pases Los primeros Las primeras Lo que te encuentres Nada más entrar en el juego ¿Vale? Así que bueno Si os ha gustado Que le deis a like Y compartáis Y que os suscribáis Que es totalmente gratis Ayuda muchísimo al canal Y se viene Overwatch al canal de nuevo Overwatch 2 Con todas las cositas y noticias Que vayan entrando Viniendo y saliendo Así que nada Nos vemos en los próximos vídeos Muchísimas gracias a todos Adiós ¡Gracias!